Este tutorial llega gracias al auspicio de los Patreons. Si ustedes también quieren que sus sugerencias tengan una mayor jerarquía, pues pueden apoyarme por dicha plataforma, o también convirtiéndose en miembros del canal, y desde luego, también comentando en los superchats. De la misma manera, si quieren clases particulares, ya sean de guitarra, de piano, de violín, de teoría musical, pues pueden escribirme al número que dejo en la descripción de este video. Esta canción está en la tonalidad de Fa sostenido mayor. Por ende, para facilitar mucho las cosas, vamos a usar un capodastro en el segundo traste. Para la introducción vamos a utilizar los acordes de La sus dos, que es como la mayor, únicamente quitando el dedo que pisa la segunda cuerda. Sí, esa cuerda nos queda al aire. Y Sol sostenido menor. Y hacemos el siguiente ritmo en cada acorde. Vamos a hacer abajo, arriba, abajo, arriba. Cuando hacemos abajo, lo hacemos con el pulgar, arriba con el índice, abajo con el pulgar, arriba con el índice. ¿Sí? Nos queda. Y la segunda parte del ritmo consiste en hacer lo siguiente. Dos veces abajo, pero esta vez con las uñas de los dedos de índice medio y anular. Y una vez arriba con el índice. Para que nos quede así. ¿Sí? Estos dos ritmos juntos nos quedan. Si se les hace difícil, pueden reemplazarlo con las siguientes palabras. El primer patrón sería rapidito. ¿Sí? Rapidito. Y el segundo patrón sería péscame. ¿Sí? Para que nos quede rapidito, péscame. Rapidito, péscame. ¿Sí? Hacemos dos veces en total este patrón rítmico en cada acorde. ¿Sí? Rapidito, péscame. Rapidito, péscame. Igual en sol sostenido menor, lo mismo. ¿Sí? Rapidito, péscame. 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 ¿Sí? Repetimos dos veces esos acordes en la introducción, ¿sí? Para que esto nos quede así. ¿Sí? ¿Sí? Bien, para el verso uno vamos a abrir con la sus dos. Si tú no vuelves, se cerrarán sol sostenido menor todos los mares y esperaré la sus dos sin ti. Tapeado al fondo sol sostenido menor de algún recuerdo. ¿Sí? Y hacemos dos veces el patrón rítmico que ya aprendimos en cada acorde. Es decir, que nos queda exactamente igual a la introducción. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Sol sostenido menor, sol sostenido menor, me quedaré aquí. La sus dos. Junto a mi perro espiando horizontes. Sol sostenido menor. Tres y... Tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí. Junto a mi perro espiando horizontes. Aquí viene una parte de un solo, ¿sí? Utilizamos los mismos acordes con el mismo patrón rítmico. Tres y... ¡Ajá! 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 Y de aquí viene el verso 3, que es lo mismo que los versos anteriores con la letra cambiada. Si tú no vuelves, no quedará más que desiertos, y escucharé por si algún latido le queda a esta tierra. 3 y... Si tú no vuelves, no quedará más que desiertos, y escucharé por si algún latido le queda a esta tierra. Y de aquí viene el precoro, que usa los mismos acordes que antes, nada más que la melodía y la letra cambian. Así que era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba, que era tan bonito, era así de grande y no tenía fin. Y luego viene la parte del coro. Ahora sí cambian los acordes. Y le ponemos el mismo patrón rítmico dos veces en cada acorde. Y cada noche me entra una estrella en mi compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que hay Y aquí viene un solo, ¿sí? En donde utilizamos exactamente los mismos acordes que vimos en el coro. Es decir, mi mayor, la mayor, mi mayor y si mayor, ¿sí? Los mismos acordes con el mismo patrón rítmico dos veces. Otra guitarra por su parte puede estar haciendo el siguiente punteo. ¡Suscríbete! 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 Y luego de eso viene el solo que habíamos puesto en la mitad entre los versos, ¿sí? Seguido de ello viene un verso número 4, ¿sí? Que cambiamos la letra únicamente de los versos anteriores. Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada, caminaré sin ti con mi tristeza bebiendo lluvia. Luego viene un precoro, ¿sí? Que era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonito, era así de grande y no tenía fin. Luego de eso se repite el coro, ¿sí? No es otra cosa más que el mismo coro que ya vimos hace rato. Luego viene el solo de nuevo, ¿sí? El que incluye esta parte de... Nada más que se repite dos veces, ¿sí? Es decir, que luego de que hacemos... Volvemos a tocar el solo, ¿sí? ¿Sí? Etcétera. Y eso sería todo con este tutorial. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si fue así, no se olviden de comentarlo, de compartirlo con personas que saben que les puede interesar este trabajo, de puntuarlo también y nada más. Me despido y suerte con esto.